En Coahuila, las más de 6.000 tiendas de conveniencia OXXO serán habilitadas como sitios seguros para las mujeres que se encuentren en situación vulnerable y necesiten refugiarse. Este proyecto será parte de la estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres, refirió la titular de la Secretaría de las Mujeres, Mayra Valdés González, quien dijo ya se firmó un convenio con la empresa FEMSA. El primero que vamos a trabajar es con la empresa FEMSA, donde todos los OXXO van a implementarse, son más de 6.000 tiendas en Coahuila, con un botón de pánico y un botón de alerta para atender a todas las mujeres que puedan sentirse vulnerables. La secretaria explicó que cada una de las más de 6.000 tiendas OXXO que hay en Coahuila tendrán este botón de pánico y que las mujeres que necesiten ayuda podrán ingresar a las mismas, donde de inmediato se activará un protocolo de atención. El botón de pánico estará conectado con la Policía del Estado y el Escuadrón Violeta de los Municipios, para que dichas autoridades acudan al llamado de auxilio al momento de ser activado. Con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.